Hola gente, nuevo episodio del canal, esa vez otra vez de nuevo en una carrera en Gigante de Ruidera, en Osa de Montiel la intención es hacer la marcha maratón, que en principio eran 125 kilómetros y han resultado ser al final 140 por cambios de última hora en el recorrido ¿la terminaremos? Pues nunca se sabe, hicimos la prueba, llegamos más o menos bien con la ruta de 127 y vamos a ver qué tal, porque otra cosa es carrera y senderos y muy rompepiernas y además no la conocemos, con lo cual pues no sabemos lo que nos vamos a encontrar así que vamos a descubrirla juntos Espectacular participación que lo vemos, 800 en esta hora ¡Muchas gracias! Pues el polvo que no habíamos teníamos negros, lo tenemos aquí. Negros este año, viento, eh. Joder. Nosotros lo hemos metido por las 80 encima, lo más por culo. Pero yo creo que fue un error, porque yo nunca había hecho la corta y me resultó más dura. Hubiera terminado mejor haciendo la larga. Pero por horas, me hicimos la garota. Y por viento, porque las rubinitas se las traía. Pues seguramente el atasco sea por una de las sendas. Porque bajando andando va peor. Si vas subido, cuando no controles, es que te estoy a controlador. No, ya. Ay. Me acabo de comer un mosquito. Proteína pura. Primero detallamiento. Bueno. Bueno, acabamos de dejar la zona de plateo. Ahora toca bajada. Y debería bajar un poco la presión delantera de la rueda. Porque bota mucho. Parón, parón. Atasco. Warning. ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! Me he tragado un mosquito. ¡Ah! ¡He señarquedaron allá arriba! ¡Ay! Pues está cura la senda. Otras subidas andando, pero esta vez porque no podía. Afortunadamente, no voy a terminar. Olé. ¡Suscríbete! 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 Pues tras el primer avitallamiento vamos por pista oficialmente creemos que somos los últimos pero como tampoco hay coche a escoba pues no lo sabemos pero desde que estamos en el avitallamiento no hemos visto llegar a nadie ni nos ha pasado nadie habíamos cogido un pequeño grupo que cuando hemos llegado ellos ya se iban y los debemos tener como a 15 minutos, 20 minutos en nosotros que esta gente corre mucho Jorge ya han debido meter turbo seguramente también nos encontremos a mucho perdido porque estás muy atento o te pierdes con una facilidad increíble nos acaban de pasar dos gravel por atrás ya no viene nadie pues chicos esta carrera es un descontrol absoluto absoluto no 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 hace calor pero no tanto ya te lo digo yo pues como veis no viene nadie más así que yo ya lo he decidido cuando esté cerca del camping para el camping Jorge creo que va a continuar vas a continuar si voy a intentarlo a ver que pasa ¿entera? bueno hasta que me dejen pues nada él lo va a intentar y yo ya me retiro porque mis piernas hoy no van para nada cinco subidas y las cinco andando no tengo nada de fuerza me he levantado hoy totalmente agotado de piernas encima voy súper despistado todavía me pasa por mirar ascenso completado bueno a ver la bajada ruta grave sabes ya te digo que no mira se me acaba de levantar la rueda trasera jajaja madre mía he colocado la bici y la curva levantando la rueda como los pros las lagunas son espectaculares con este tono azulado que tienen unas misas increíbles así son las subidas de gigantes de ruidera esta por ejemplo tiene 751 metros es al 8% según marca el GPS con rampas hasta del 10 porque levantamos en una zona roja y subes un desnivel de 76 metros en 770 metros de extensión que nos quedan la zona es muy bonita que protege del calor pero tienes que tener unas piernas de hierro para hacer esto unas piernas de gigante jajaja y esto mirad chicos esto que veis aquí delante es lo que la organización llama gravel picantón gravel picantón mirad eso es grave el picantón seguimos con el tramo de subida por sendero estamos en la zona roja esto es un 10% ahora mismo un 8% hemos tenido un buen tramo de pateo y estamos terminando de subir ahora esta zona es una zona un poco más más llana bueno sigue siendo subida pero al menos no es tan técnica y se puede hacer pero estamos muy tocados y en los primeros calores del año también te dejan un poco tocado y te afectan te aprenan mucho ya hemos pasado el primer cadáver que nos estaba pidiendo como como volver al camping como abandonar bueno es muy dura es muy dura hay que estar muy 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 en forma pues la senda de subida nos ha dejado en una pista que se rueda muy bien y hay unas vistas preciosas de las lagunas no 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 este viento que se ha levantado se agradece muchísimo porque hay 34 grados de temperatura joder estoy pegadísimo en el kilómetro 61 es el segundo avituallamiento sólido y hay un punto de retirada y ese es mi punto en el que pongo fin a mi primera y última participación en gigantes de ruidera ya retirado de la marcha de gigante de ruidera desde el avituallamiento he llegado al pueblo de ruidera y desde el pueblo de ruidera pues carretera por un carril compartido de carretera a carril bici hasta el camping ocho kilómetros que salen los tiempos en el camino de los vientos de ruidera por un millón de ruidos de ruid y del año de los enjuicio de la calle y el camino de la calle por un año de la calle y el camino de los vientos de ruido de ruid Me ha faltado mucho entrenamiento Reconocerlo Y bueno, pues pasan estas cosas Que unas las terminas y otras no En esta ocasión no Creo que es una marcha Que es muy divertida Si la entrenas y la preparas A conciencia Tanto técnica como físicamente Te lo vas a pasar Increíble, súper divertida Pero no creo que sea una marcha Para gente que nos gusta El ciclismo De fin de semana, que podemos entrenar A lo mejor una o dos veces a la semana Es una ruta que hay que entrenarla Bastante más Es muy dura y bastante complicada A lo mejor tal vez Depende del tipo de terreno que tengas en tu zona Si es de este tipo De sendero técnico estrecho Sube y baja continuo, lo puedes llevar mejor La zona que suelo montar yo No es de este tipo Y la verdad es que no va conmigo Y la bicicleta de montaña apenas la he cogido Este tiempo Si lo hubiera hecho con gravel Me hubiera retirado muchísimo antes En el kilómetro 60 Porque creo que esto no es gravel En absoluto En algunas rutas que yo he hecho en gravel Ya en los comentarios me decíais Que era demasiado heavy Que era más bien un mountain bike Algo más que ligero Esto es D.H. Gravel Ni siquiera en duro gravel Creo que va a un paso más No creo O sea, gravel Y Si ya en el saco de una carrera Gravel vale todo Pues vale, es gravel Y seguramente hay gente que la termine Y con un buen tiempo Pero no creo que sea una carrera O una marcha de gravel Para la mayoría de nosotros Así que nada Si os gusta el contenido que voy subiendo en el canal Y queréis seguir nuevas aventuras Pues suscribiros Darle a la campanita Y se activa Cada vez que suba un nuevo vídeo Adiós